Tacle, yo creo que quedan atrás las palabras, los retos, todo lo que pasó en funciones pasadas, es un mano a mano, todo por el todo, máscara contra cabellera, en contra de montaña. Así es, ahora sí que ya lo que haya pasado ya pasó, ya nada más vamos a enfocarnos para este 18 de septiembre en la arena Río Canero, ya no hay que pensar lo que pasó atrás ni nada, ahora hay que ir a pensar el futuro, vamos a prepararnos para salir con la victoria y dejar a montaña a pelón. La preocupación es de que no intervengan más gente de su lado, que sea una lucha de caballeros, mano a mano. Eso sí, ahora sí que la preocupación que tengo es esa, que montaña no va a salir con una sorpresita, ni con nada de eso, ahora sí que en este mano a mano se puede permitir al SECON, en este caso voy a llevar un SECON de mis cuatro profesores que he tenido, los cuales puede ser un Sepulcro, un Pequeño Pierrot, un Tony Salazar o hasta un Virus, cualquiera de ellos cuatro va a estar aquí, acompañándome a la esquina y ya sí vamos a sentir menos preocupado porque para que estén al pendiente que nadie intervenga ni nada y se dé la lucha de caballeros como lo somos montaña y yo, y montaña prepárate, prepárate por favor. ¿Cómo va a ser tu preparación en rumbo a este duelo que es muy importante para ti y tu carrera? Fíjate que me he estado preparando día a día desde que Rey Bucanero nos brindó la oportunidad de estar luchando en su arena, TACLE ha estado preparándose día a día, día a día, ahorita ya viene a la preparación de TACLE, más exigente en el aspecto de los lances, juego de cuerdas porque es lo que van a ver este 18, juego de cuerdas, vamos a dejar callada la gente de que los pesos completos no se la rifan o nada, vamos a callar muchas bocas, eso téngalo por seguro. ¿Cuál es el mensaje que le envías, el mensaje final a tu rival? Que se prepare nada más y que no salga con ninguna sorpresa, TACLE viene muy preparado, así que esperemos dar la batalla que todo el público va a esperar. Gracias a ti.